Estamos con Narda Cáceres porque la policía está realizando operativos en una de las terminales del trópico Cochabambino ante la denuncia de que no estarían acatando. Estamos con el director de tránsito regional de Cochabamba, el coronel Nelson Miranda. Se ha realizado un operativo en la parada Chapare para ver si es que están circulando y están llegando hasta el Chapare, coronel. Sí, en realidad hemos recibido algunas denuncias en sentido de que en este lugar denominado la parada Chapare, ubicada en la avenida Oquendo, había vehículos de transporte interprovincial exactamente hacia la región del trópico. Arribamos al lugar y hemos visto, hemos comprobado que había vehículos ya que estaban con la intención de viajar, estaban los pasajeros, pero incumpliendo las normativas. Existe cuarentena en la región del trópico, en algunos municipios. Existe una disposición departamental emanada por la gobernación que establece claramente que se suspenden los viajes intermunicipales, interprovinciales a la región del Cono Sur, Valle Alto, región andina y a la región del trópico. Estas disposiciones son de carácter obligatorio, no son opcionales. No establecen que se puede cumplir o no, simplemente se cumple. Y nosotros estamos como institución encargada de así cumplir la ley, en mérito a nuestra misión constitucional, con la obligación de restringir estas salidas. ¿Pero en él se han podido retener los vehículos congruentes? No, hemos utilizado la persuasión, hemos utilizado el diálogo y algunos pasajeros han desistido de su acción de viajar. Esperemos que esto continúe porque hay varios vehículos en esa zona, aparentemente no están con aprestos para viajar, pero este es un tema de conciencia y esto hay que ratificarlo una y otra vez. No podemos estar controlando o esperar el ciudadano, el conductor en este caso, esperar un control policial o militar. Hay que tomar conciencia y hay que ser responsables de que una acción contraria a lo que son las disposiciones legales puede acarrear serios problemas, no solamente para el que incumple, sino para toda la población. Perfecto, muchas gracias. Las palabras del Coronel Director de Tránsito, Nelson Miranda. Gracias, Narda Cáceres, desde Cochabamba.